Estás en Circuito Cultural. Son las 4 de la tarde con 44 minutos. Estamos en Circuito Cultural de Radio Usach, en Radio Usach TV, en el 50.2 de la televisión digital y también a través de diariosach.cl, señal online. La conmemoración del golpe de Estado en Chile ha marcado este año en que se cumple medio siglo desde un hito que cambió la historia de nuestro país desde el horror. Las artes y las culturas han sido importantísimos para poder mantener la memoria, repensar los procesos y, por cierto, también proponer reflexiones para que nunca más. A solo un par de días del 11 de septiembre y con todos los desafíos, ¿qué significa? Estamos justamente junto a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, para adentrarnos en estas gestiones, en esta conmemoración. Primero que todo, Ministra, un gusto tenerla acá en nuestro programa. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú, Muriel? Bien, también. Muchas gracias por preguntar, Ministra. Y además, claro, casi un mes ya. Estaba pensando la fecha del nombramiento, 16 de agosto. Casi un mes que se cumple ya desde su llamado a esta gestión. ¿Cómo ha sido adentrarse en los desafíos del Ministerio también, especialmente que ha tenido tantos cambios? ¿Cómo ha estado durante estas primeras semanas? Feliz, voy a partir por esa parte. Qué bueno, me alegro escucharla. Sí, no, súper bien. A ver, es un desafío enorme, pero sin duda recibir una llamada del presidente Gabriel Boric invitando a este desafío, para mí es un orgullo. Así que por eso lo primero que me surge es decirte que efectivamente estoy feliz, pero además con mucho trabajo. Estamos trabajando mucho para poder sacar toda la gestión adelante. Totalmente. Y es que son tantas cosas las que estaban ocurriendo entre medio. Además, esta conmemoración del 11 de septiembre, pero además me imagino, y ahí pasando brevemente por esto, para irnos directamente a nuestra fecha que nos convoca, pero con todas las conversaciones que estaban justo en el momento del cambio de gabinete con los gremios, que todavía están movilizados, ¿ha podido juntarse con ellos? ¿Cómo va esa conversación también en general? Porque, como usted dice, es muchísimo el trabajo que está ahí ocurriendo. Sí, bueno, ha sido todo. La verdad, desde los primeros días, uno de los principales objetivos fue reunirnos con los distintos gremios, en ese sentido, este ministerio se sostiene por el trabajo que realizan diariamente las y los funcionarios, porque las autoridades vamos pasando y son las personas quienes sostienen esta labor, pero yo creo que el mayor desafío es abrir el ministerio para que la ciudadanía se vuelva a sentir convocada acá, en este espacio, porque la cultura, el arte, el patrimonio es transversal en nuestra vida. Entonces, creo que el trabajo también que tenemos que hacer como a nivel interministerial es súper importante, vinculándonos con educación, con seguridad, incluso con ministerios como Justicia, es súper importante poder abordar la cultura desde todas sus aristas. Así es que el trabajo es mucho, es muy grande, pero como bien decías tú, por estos días, la conmemoración también es lo que nos tiene súper tomada la agenda. Totalmente, bueno, de hecho, dábamos la información hace un ratito atrás de la participación, por ejemplo, de Mor Laferte en esta conmemoración, interpretando el manifiesto de Víctor Jara, que es simbólico aquello, y en general, y a través de ese hecho, por ejemplo, tantos y tantas otras y otros, ¿cómo ha sido pensar esta conmemoración junto justamente a los y las artistas, gestores, creadores, que han sostenido de alguna manera también la memoria durante estos años, ministra? Bueno, yo creo que es súper importante que en ese sentido el rol que ha tenido el ministerio ha sido principalmente de coordinación. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, a través del sitio 50.cl lo que se ha hecho es poder recopilar, aglutinar mucha información para poder difundirla, porque la cantidad de actividades que están ocurriendo no solo desde septiembre, sino desde el primer semestre es muy grande, y muchas de las actividades efectivamente son organizadas por distintas agrupaciones, organizaciones de derechos humanos, entonces en ese sentido era muy difícil pretender que solo una institución realizara actividades, sino que lo que se ha hecho es un trabajo en conjunto, y yo creo que eso es súper importante. Ayer yo estaba en Playa Ancha participando de la ruta de la memoria de Playa Ancha que realiza la corporación Caminos Olvidados, no desde este año, sino que es un trabajo que viene enredando hace mucho tiempo, pero que hoy en el marco de la conmemoración se suma a los recorridos por la memoria que nosotros establecimos y recopilamos durante este año, que es un documento de más de 300 recorridos de memoria en todo el país, entonces eso también es importante, que en todo el país se han estado realizando distintos tipos de actividades en el ámbito artístico, cultural y de la memoria. Oye, y que partieron hace mucho tiempo, o sea, hace muchos meses que están ahí, uno podía revisar desde que se lanzó ciertamente 50 o 50 con números, cierto punto CL, este sitio que ustedes también han podido de alguna manera sistematizar todo lo que está ocurriendo en todo el país y ocurren cosas prácticamente todos los días. Bueno, sin duda, si uno se va, yo estaba revisando lo que va, los distintos recorridos, acciones de arte, etcétera, que van a ver el mismo 11 y es realmente una gran cantidad y uno dice, bueno, y en todas las regiones hay un interés relevante de la ciudadanía que se contrapone quizás a lo mejor ahí, ministra, no sé si le ha pasado esa percepción con lo que debemos de repente en medios como que este tema estuviese muy superado y vemos que es la misma ciudadanía que está poniendo estos temas ahí, o sea, me parece muy interesante ese tema porque son organizaciones civiles, son culturales, de todo tipo los que han puesto su actividad en este sitio, ¿cuál ha sido el impacto también de aquello? Hay dos preguntas quizás en una, pero para tener ahí esa percepción suya. A ver, como es difícil hablar de impacto porque es como que todo lo vuelve número y en ese sentido yo creo que sobre todo cuando hablamos de organizaciones y agrupaciones de derechos humanos, de sobrevivientes, de la tortura, de las vejaciones de la dictadura entonces es muy difícil hablar de ese impacto pero para mí cosas que son súper 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 concretas es por ejemplo haber estado el día de ayer en el Centro Cultural La Moneda en la exposición de cómo diseñar una revolución la vida chilena al diseño y que estaba repleta entonces por una parte uno cuando generalmente se dice que el Centro Cultural en general o que los museos cuesta llevar a la gente yo creo que eso no es cierto no es así no es real porque el aforo que teníamos era enorme y creo que la cantidad de esfuerzo de muchas instituciones pero también de la sociedad civil porque este tipo de iniciativas se lleven a cabo es enorme ahora si quieres llevarlo como más al plano de los números y también por ejemplo llevándolo al 50.cl cuando hemos tenido la posibilidad de mirar el detrás de cámara o el detrás del telón del sitio web es súper interesante la gran cantidad de visitas que tienen y visitas que no solo son en nuestro país sino que los principales países desde donde tienen visitas el tráfico de ese sitio es México, España Estados Unidos Canadá y donde el mayor contenido que se consume es contenido audiovisual de ficción y documental respecto al golpe entonces yo creo que es difícil llevar cosas tan sensibles como la conmemoración de los 50 años netamente en números pero sí creo que el impacto también a nivel intergeneracional que está teniendo es muy grande por una parte creo que las universidades han sido claves en abrir esta conversación esta discusión no solo en sus comunidades educativas sino que con la comunidad en general pero también los museos por ejemplo realizan una actividad pedagógica y educativa con cada una de las exposiciones que tienen que es muy importante entonces yo creo que le estamos hablando a una gran variedad de personas pero por sobre todo porque entendemos que el lema de democracia es futuro es fundamental cuando hablamos de democracia siempre no estamos pensando solamente en el antes en este ejercicio de memoria sino que en el hoy y en el futuro que queremos teniendo siempre por delante la democracia Carolina Redondo Ministro de la Cultura las Artes y el Patrimonio nos está acompañando esta tarde en Circuito Cultural estamos hablando de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que es relevante lo que señala Ministra a propósito de como los ojos del mundo yo he visto reportajes de todas partes del mundo sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile y parece tan como transversal desde esa mirada lo que usted está diciendo esto de la democracia jamás debería romperse y siempre debería fortalecerse bueno aún así a veces nos cuesta un poquitito desde acá pero a propósito de como la cultura ha tenido ese lugar tan relevante dentro de la memoria hace poquito se hizo este gran acto de recuperación del inmueble de Irán 3037 conocido como Venda Sexy un lugar de tortura de violencia sexual recuperación que han llevado a cabo también con mucho esfuerzo tanto las víctimas pero hoy día ya materializado lo vimos junto a usted con la ministra también de bienes nacionales ya primero que todo cómo se lee este gesto hoy día también esta recuperación de este inmueble y por otra parte si es que ya se ha empezado a hablar como en su momento fue con Villa Grimaldi de cuál va a ser también ese sentido si es que efectivamente ahí están involucrados por ejemplo otras instituciones como el mismo Mincap para poder pensar o poner a disposición también ese espacio de recuperación estos gestos que nos has llevado a hacer también este 11 de septiembre bueno ahí es súper importante que durante esta semana y también en Valparaíso se dio a conocer la agenda legislativa sobre derechos humanos que tiene el gobierno y en ese sentido también el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio es parte de uno de los cinco ejes que plantea esta agenda con una política de memoria y patrimonio donde efectivamente se va a realizar una mesa técnica para poder establecer también el diálogo con las distintas agrupaciones y poder pensar en herramientas de fortalecimiento de los distintos sitios o espacios de memoria entonces bueno yo tuve la oportunidad de estar ahí en la recuperación de Irán y es profundamente emocionante o sea el carácter sin duda simbólico por una parte pero no solo quedándonos en lo simbólico sino que tomando lo que te estaba diciendo el lanzamiento de una agenda legislativa en esta materia genera que las cosas vayan teniendo todavía más sentido Carolina Redondo Ministra de las Culturas las Artes y el Patrimonio para cerrar también a propósito de lo que ocurrirá el lunes y la importancia de tener un acto también cultural en este 11 de septiembre que se entienda así desde la ciudadanía el mismo ejecutivo ha llamado por ejemplo a volver temprano a casa y todas las actividades están bastante pensadas también para más temprano cuál sería también ese llamado de participación y de cómo entendernos también en ese aporte que hacen las Artes las Culturas en este momento de memoria bueno yo tengo la sensación en estos casi cuatro meses como decías tú de que todas las actividades en las que he participado que son artísticas culturales lo que nos abren es un espacio de reflexión de diálogo de encuentro y yo tengo la convicción de que el arte siempre le va a ganar al horror entonces en ese sentido no me parece extraño que cada una de las instancias en las que hemos estado por ejemplo el acto de recuperación de Irán 3037 parta con un coro parta siempre desde un lugar que abre la sensibilidad entonces yo principalmente me quedo con eso el arte es una herramienta fundamental y porque además estas son fechas muy cargadas de simbolismo pero también de un espacio emotivo muy profundo y el arte nos conecta con eso totalmente nos vamos a quedar con sus palabras ministra Carolina Redondo muchas gracias por su tiempo por este espacio también en el que estamos cerrando esta semana y en miras también a estar presentes de todas las maneras posibles también este próximo lunes 11 de septiembre un gran abrazo y mucho éxito también espero que nos reencontremos en otra oportunidad aquí en nuestro estudio más que bienvenida y estoy segura que va a estar igual de feliz eso estoy absolutamente segura muchas gracias Muriel yo también espero chao chao chao